6.37 minutos de la mañana, los acuerdos con el ELN van a tener financiación, se llama fondo multidonante, ese fue el último acuerdo al término del sexto ciclo de diálogos en La Habana, Cuba, una idea que no es nueva, que ya el presidente Gustavo Petro había puesto sobre la mesa, había hablado de ello en junio del año pasado desde Alemania, desde donde lo negó, pero abrió la puerta o la posibilidad a que eso fuera la realidad que hoy es. Como una fórmula para que el ELN renunciara al secuestro, como se comprometió hace apenas unas horas a hacerlo de manera temporal. Esa es la famosa financiación que el ELN peleó desde las fases de inicio de los diálogos con este gobierno y que provocaron varias crisis, un gran pulso realmente entre la delegación del ELN y del gobierno nacional, un pulso que terminó ganando sin ninguna duda la guerrilla del ELN. Y como consecuencia de este acuerdo, no solo estarán presentes los países garantes, también los acompañantes, Naciones Unidas, en cabeza de esa gran bolsa de recursos que le van a dar a la guerrilla, que por otro lado está sacándole las uñas al gobierno del presidente Gustavo Petro, pidiéndole transparencia en el manejo de los recursos, porque en el pasado, dicen ellos, ha habido corrupción en el manejo de estos fondos. Este fondo tendrá una duración posiblemente de un año que será prorrogable de acuerdo a lo que pacten las partes y el comité directivo. La pregunta es, ¿cuánto le piensan dar a los guerrilleros si el ELN recibe mensualmente, entre sus siete frentes, que tiene activo cerca de 18 mil millones de pesos al mes, entre lo que recoge por secuestros y extorsiones, según inteligencia militar? ¿Y cómo van a verificar precisamente el desarme y el cumplimiento de estas reglas frente al secuestro? Puntualmente, ¿cómo verificarán que el ELN va a cumplir la renuncia al secuestro si hay bandas que secuestran y le venden secuestrados? Y también, ¿qué va a pasar con los secuestrados, los más de 30 colombianos que hoy están en poder de esa guerrilla? Este, después del anuncio del cese al fuego de seis meses y la suspensión de la práctica del secuestro extorsivo, es el anuncio más significativo en el contexto de Paz Total.